Bueno, el Tribunal Electoral convocó a elecciones generales para el domingo 5 de mayo de 2024, siguiendo las instrucciones y lineamientos de ese plagio en el Plan General de Elecciones. La acción va a ser oficialmente en el día de hoy, sin embargo, vamos a poner en contexto el tema, Castalia tomando en consideración todo lo que por meses se ha analizado aquí con algunos analistas y expertos, y precisamente pasamos revistas en estos momentos con Harry Brown, politólogo, analista también, para conocer el contexto de lo que ya hemos dicho en primera instancia en todo lo que aquí ustedes han coincidido. Y aquí nos tengo apuntado rápidamente, crisis en los partidos, falta de liderazgo, corrupción, desgastes de las figuras, no hay transparencia, promesas electorales incumplidas y obviamente las corrientes independientes. Empecemos por este caldero en torno a la política que oficialmente arranca en el día de hoy. Quiero dar la bienvenida, don Harris, de todo y gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, Icar y Castalia, de todas las personas que nos están viendo. Yo creo que hay que empezar teniendo en cuenta de dónde venimos, Icar. Estas son las séptimas elecciones desde la transición a la democracia. Y algunos de nosotros todavía podemos recordar cuando peleábamos por la democracia y las elecciones nos parecían importantes. Obviamente la democracia no se limita a las elecciones, pero son su principal rito. Por lo tanto, pongamos eso en perspectiva, teniendo en cuenta que las elecciones panameñas son pacíficas y no hay ninguna señal de que las elecciones del 2024 no lo vayan a hacer tan bien. Son elecciones en las que normalmente hay una alta participación. Ese es un punto de partida. También está lo que has dicho, la contracara. Mira, estamos, y no solamente es el caso de Panamá, veámoslo en perspectiva regional, las democracias latinoamericanas están sufriendo de fatiga, de cansancio. Y las señales de ese cansancio que también se da en Panamá son precisamente las que has dicho. Digamos, la alta percepción de corrupción, la enorme pérdida de confianza en los partidos políticos, la caída del crecimiento económico y, por lo tanto, la caída en el nivel de vida de las personas. Y como si todo eso fuera poco, Icard, la pandemia, llega la pandemia y cambia completamente el panorama de nuestros países. Por eso yo creo, todas las elecciones son importantes, Icard, pero estas elecciones de 2024, cuando vemos cómo está el vecindario, los países que nos rodean son realmente centrales en la historia política panameña. Importante, y quiero quedarme con esto, dice, democracia que está sufriendo fatiga y cansancio. Y estamos viendo también a nuestros vecinos en sus jornadas internas. Y por eso siempre hemos dicho, a manera de docencia, licenciado Brown, y usted no me deja mentir, que ya estamos, ya nosotros de una democracia representativa, más que todo exige una democracia participativa. Con todo lo que hemos visto en estos momentos, y sobre todo la falta de confianza y de liderazgo, ¿cómo nos encuentra esta fecha que el Tribunal Electoral convoca? Sí, mira, yo creo que hay una combinación. Necesitamos ambas. Necesitamos que la democracia participativa funcione, que crezca, que haya mayor participación de la ciudadanía, y también necesitamos que la representación, la democracia participativa, sea fuerte y también funcione. No es una por encima de la otra. Necesitamos ambos aspectos de la democracia. ¿Cómo nos encuentra esta convocatoria a las elecciones? No es que vamos a tener, sabemos que falta todavía para las elecciones, pero se convoca al país, a la sociedad panameña, a tener todo un proceso que es largo, que tiene muchos hitos. El documento que publicó el Tribunal Electoral tiene más de 200 páginas, donde se ve muy claramente cuáles son los distintos hitos que nos van a llevar a las elecciones el 5 de mayo de 2024. ¿Cómo nos encuentra? Mira, ya mencioné la pandemia, así que no voy a profundizar en eso, pero nos encuentra con un país que tiene una multiplicidad de temas, de problemas, así lo indican las encuestas del CIEPS. A veces parece, cuando vemos los medios de comunicación, que solamente hay un problema, que es la corrupción, que en nuestra última encuesta apareció como el más importante para la ciudadanía, pero ese problema está compartido con otros, con el desempleo, con los problemas de educación, con los problemas de seguridad. Por lo tanto, tenemos una multiplicidad de temas y la ciudadanía esperaría, obviamente, que durante todo el proceso electoral, sean discutidos y sean puestos sobre las mesas las distintas posibilidades de solución que tendrían en el futuro. A ver, y soluciones reales, de verdad, para no estar viendo cada cinco años lo mismo, el tema agua, salud, educación, transporte, trabajo, y me voy por allí. Hay un pilar fundamental con Castales, siempre lo habíamos analizado, y creamos desde su punto de vista, de su experticia, la figura del tribunal electoral. O sea, ya los sectores dicen, ya el tribunal no puede pasar de un simple ente que cuenta los votos y dice quién es el ganador, levanta la mano, a pasar a también estar muy celoso y cauteloso con el tema de las figuras electorales. Y no quedarnos que, bueno, si es que no hay una sentencia en firme, puede seguir corriendo. Y estamos viendo las ofertas electorales. El papel del tribunal para esta contienda próxima, licenciado. Sí, hablemos del tribunal electoral, pero quiero decir algo rápidamente sobre algo que dijiste, así, dijiste soluciones reales. Claro que la ciudadanía necesita soluciones reales, pero también necesitamos, digamos, de parte de la oferta política, una visión de país que posiblemente es más abstracta, que ayude a la nación panameña a mirar hacia el futuro. Eso no es solamente un asunto concreto, sino también, digamos, tener esa mirada del futuro que nos ayude a tener un proyecto de país que podamos discutir. Mira, lo que dice el tribunal electoral es fundamental, es el árbitro. Pero nosotros hemos tenido, desde la transición a la democracia, hemos estado satisfechos con el trabajo del tribunal electoral, pero esa satisfacción ha ido decreciendo. Así lo dicen las encuestas. Y claro, nos hemos hecho más exigentes. Antes solamente pedíamos que se contaran bien los votos, pero ahora que se cuentan bien los votos y se organizan bien las elecciones, pues también queremos inclusión, queremos que se castigue a las personas que cometen delitos electorales. Y ahí es donde posiblemente los problemas de inclusión, donde ha ido cayendo la confianza en el tribunal electoral, eso está medido por varias encuestas que se hacen regionalmente y también las que se hacen dentro del CIEPS. Pero no es buena idea, claro que hay que exigirle un buen trabajo al tribunal electoral, pero no es buena idea tratar de derribar discursivamente al tribunal electoral, como ha sucedido en otros países. No estamos allí todavía. Yo creo que tenemos un tribunal electoral que todavía tiene la capacidad de ser el árbitro de nuestras elecciones. Y como decía, hemos tenido elecciones limpias y hemos tenido elecciones pacíficas en los últimos 30 años. Por lo tanto, yo creo que todavía podemos darle un voto de confianza al tribunal electoral exigiéndole más, exigiéndole que sus capacidades técnicas sean superiores y exigiéndole que también abra la competencia a distintas corrientes políticas. Confianza ante todos. Quiero entrar aquí en estos minutitos que me queda, licenciado Brown, del tema de las candidaturas independientes, que están tomando mucha más fuerza. ¿Cuál va a ser a su juicio el papel que jugarán las candidaturas independientes o libre postulación en esta próxima contienda? Sí, mira, yo creo que es algo que está sucediendo en toda la región. Y en Panamá llegó un aviso. Los resultados electorales no aparecen de la nada. En las elecciones del 2019, con ese 24% que obtuvieron los tres, que bueno, básicamente fueron dos candidatos, una candidata y un candidato presidencial, por libre postulación, tenemos un aviso de que buena parte de la población podría estar apostando por esa posibilidad en las próximas elecciones. Pero no nos confundamos. No se trata solamente de la figura de la libre postulación hacia la cual ha mirado una buena parte de la ciudadanía panameña y que los ha reenganchado con las elecciones. Estamos hablando sobre todo de un movimiento político que yo he llamado, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, un movimiento anticorrupción. Y ese movimiento anticorrupción no solamente está utilizando la libre postulación como herramienta electoral, sino que también ahora tiene un partido político en el partido nuevo, otro camino. Entonces, yo creo que sí va a ser un actor importante en las próximas elecciones. Es muy pronto para saber, tener alguna idea de lo que va a pasar. Yo creo que los partidos de oposición clásicos también tienen posibilidades. El candidato que surja del gobierno, el PRS, el partido, sigue siendo el partido mejor organizado del país. Y también tenemos que tomar en cuenta la posible postulación del expresidente Ricardo Martinelli. Si hemos perdido la posibilidad, la certidumbre, la estructura que nos permitía tener alguna idea hacia dónde iban los resultados, ya no la tenemos. Por lo tanto, todos los actores en este momento, hoy que se convocan las elecciones, tienen las mismas posibilidades. Y sin duda, el movimiento anticorrupción va a ser un actor importante de las elecciones 2024. Bueno, con este tema, nos quedamos entonces, licenciado Brown. Gracias por acompañarnos y por poner en contexto lo que nos espera ahora con este pistoletazo, por esencia, y por este pitarzo por parte del Tribunal Electoral, ya convocando oficialmente a este proceso de elecciones con miras a mayo de 2024. Gracias por acompañarnos. Muy buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Ahí va, a esta hora. ¡Gracias!